Hola, hoy quiero contarles por qué el campo no para. El Secretario de Agricultura de Caldas nos cuenta cómo avanza el acompañamiento que recibe por parte de la UPRA para desarrollar el Plan de Ordenamiento Productivo Departamental. En el Dato UPRA de la semana hablaremos del arroz, sus niveles de producción, el top 5 de departamentos, entre otros datos claves. Conozcamos más información sobre el módulo Estadísticas de Agronet, en donde además se pueden consultar y descargar reportes agrícolas, pecuarios, de comercio, de créditos, indicadores económicos e información de precios. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA participó en el Comité de Intermediarios Financieros organizado por Finagro. Allí se dieron cita los representantes de los principales bancos y entidades financieras del país. Ellos conocieron el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, CIPRA. Con solo un clic, los intermediarios financieros pueden conocer las evaluaciones de tierra y demás servicios de consulta diseñados por la UPRA para los usuarios que requieren información sobre la aptitud del suelo en áreas rurales dentro de la frontera agrícola nacional. En el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA se encuentran más de 40 evaluaciones de tierra a nivel nacional y casi 200 a nivel territorial y en desarrollo 20 evaluaciones para especies forestales comerciales para mejorar la colocación del certificado al incentivo forestal y avanzar en la política maderera en Colombia. En el CIPRA se pueden consultar información por predios, matrículas, cédula catastral o por ordenadas. La principal funcionalidad que presentamos al comité fue la identificación de zonas aptas por punto de interés por matrícula inmobiliaria o cédula catastral. Este servicio de consulta permite identificar cuáles alternativas productivas se encuentran en un determinado sitio o en un predio en toda la ruralidad nacional. Especialmente hay que destacar esta función que viene siendo asumida y adoptada como lineamiento desde la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, lo que permite reducir no solo la siniestralidad sino sobre todo orientar la inversión en zonas con aptitud que orientan y que permiten y fortalecen además el uso eficiente de los suelos dentro de la frontera agrícola nacional. Las evaluaciones de tierra desarrolladas por la UBRA han cobrado gran importancia para la toma de decisiones financieras y de colocación de créditos. Por eso la Comisión Nacional de Crédito ha solicitado a la entidad esta información porque es una manera de reducir el riesgo en las inversiones tanto públicas como privadas. En el momento ya se otorgan incentivos cuando los proyectos productivos se desarrollan en áreas identificadas por la UBRA y los gremios como aptas. Todas las evaluaciones que se encuentran en el CIPRA están ubicadas dentro de la frontera agrícola y contribuyen al acuerdo cero deforestación, un compromiso de conservación de bosques y áreas ambientales en Colombia y a la seguridad jurídica porque están delimitada por áreas de restricción legal. La UBRA presta apoyo al Departamento de Caldas con el objetivo de desarrollar el plan de ordenamiento productivo de ese departamento. Carlos Alberto Ramírez, el secretario de Agricultura, nos cuenta cómo avanza el convenio con la entidad. En el proceso de priorización de alternativas productivas agropecuarias con el Departamento de Caldas se seleccionan algunos productos agropecuarios dentro del conjunto de la oferta productiva del departamento. Por medio de un trabajo articulado entre la gobernación, los actores territoriales, las instituciones departamentales con el acompañamiento técnico de la UBRA con el fin de obtener un insumo para orientar la planificación y el ordenamiento productivo agropecuario. Primero queremos agradecer a la UBRA el acompañamiento y apoyo que nos viene dando. Nosotros dentro de la gobernación de Caldas queremos realizar el plan de ordenamiento productivo de las cadenas agropecuarias del departamento y con la UBRA estamos iniciando ese proceso. Estamos priorizando las cadenas que vamos a trabajar y vamos a definir los mapas donde se deben realizar estas actividades productivas para poder generar una articulación, una planeación y poder trabajar de la mano con los productores, con las instituciones y definir las áreas óptimas para la implementación de estas actividades productivas en el departamento de Caldas. Dentro de las alternativas productivas para este departamento se encontraron aguacate, café, caña panelera, cítricos, flores y follajes, plátano, sábila, caucho, entre otros. Primero lo que estamos haciendo acá es definiendo cómo vamos a proyectar nuestros sistemas productivos a 20 años. ¿Con qué objetivo? Primero que podamos definir las actividades productivas en los sitios adecuados conforme a sus condiciones agroecológicas y a la vocación productiva. Segundo que podamos implementar proyectos que realmente puedan generar desarrollo para la comunidad. ¿Cómo vemos el departamento? Con unas cadenas productivas formalizadas, unas cadenas productivas con un desarrollo integral y unas cadenas productivas que se puedan desarrollar conforme a su vocación y sobre todo de una manera técnica y de una manera en la cual podamos trabajar de la mano para protección no solamente de las comunidades sino del medio ambiente en el departamento de Caldas. Y en nuestro video podcast Upra planificamos el campo. El turno hoy es para hablar de arroz, un producto fundamental en la canasta de los colombianos. De las manos de tres expertos conoceremos en qué plan andan los arroceros colombianos. Upra planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast Upra planificamos el campo. Entre el 2019 y 2020 se formuló el plan de ordenamiento productivo del arroz en Colombia, el cual fue construido por diferentes actores de la cadena y liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Upra. Tendremos como invitados en el video podcast de la Upra planificamos el campo Daniel Alberto Rodríguez, secretario técnico de la cadena de arroz de Minagricultura, Daniel Aguilar Corrales, director técnico de la Upra y Alejandro Flores, quien lideró el equipo que formuló el plan de ordenamiento del arroz 2020-2038. Primero diciendo que el plan de ordenamiento productivo adoptado por el Ministerio para la cadena del arroz es el primero de cuatro planes que se han propuesto formular en este cuatrenio. Están en proceso de adopción ya los planes de ordenamiento productivo de la ganadería bovina láctea y cárnica y este semestre se hará lo propio para el caso del plan de ordenamiento de la cadena de maíz. Pues constituyen un esfuerzo público, un esfuerzo privado, en donde más que la suma de esfuerzos hay una visión conjunta de hacia dónde deben estar orientados precisamente esos esfuerzos y esas metas en lo político, en las inversiones, los esfuerzos institucionales y demás. Este plan de ordenamiento se convierte en la hoja de ruta para alcanzar la visión sectorial de la cadena arrocera propuesta a 2038, por medio de la implementación de programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Los invitados nos contaron en qué plan andan los arroceros en Colombia en 2022 y cuáles son sus proyecciones y expectativas. Que nos permita a todos como cadena, a todos los actores, incluyendo productores, semilleros, la agroindustria, trabajar juntos para conseguir las metas que nosotros estamos buscando y de hecho ya se están empezando a dar resultados de esta cooperación. Nosotros podemos hacer, digamos, a grosso modo un balance de nueve grandes reuniones que se hicieron durante todo el proceso, 54 actores, digamos, que fueron muy recurrentes porque habían otros que, digamos, eran un poco más itinerantes. Y también contarles que hubo una serie de consultas a nivel territorial en donde en cada una de las cinco subregiones, digamos, arroceras que tiene el país, pues se pudo, se logró contar con la partición de 127 actores de nueve departamentos. Colombia en 20 años tiene una cadena de arroz que está cohesionada y esa cohesión es gracias a la implementación de esquemas de cooperación entre los actores públicos y privados. Aquí se resalta también la importancia que tienen los actores públicos y privados para que realmente este plan no solamente se formule, sino que se implemente. De manera que encontramos una cantidad de elementos, de comunes denominadores, de objetivos de futuro que quedaron aquí plasmados en el plan de ordenamiento. Tres ejes estratégicos y un plan de acción con nueve programas, 26 proyectos y 120 actividades. Sin duda alguna, un extraordinario esfuerzo de consolidación, de trabajo conjunto entre los distintos actores. No deje de escuchar las dos entregas del podcast de la UPRA Planificamos el Campo, dedicadas a conocer en qué plan andan los arroceros en Colombia, en las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Overcuts. UPRA, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast UPRA Planificamos el Campo. Según las evaluaciones agropecuarias municipales, durante el 2021 la producción agrícola del país fue de 73,2 millones de toneladas, de las cuales 36,2 fueron alimentos. Margarita Coneo nos cuenta la siguiente nota. ¿Cuál es el ranking por departamentos de producción nacional? Según las evaluaciones agropecuarias municipales, en el país se produjeron 73,2 millones de toneladas, de las cuales 36,2 millones fueron alimentos. Del total, el 61,4% de la producción se centró en cinco departamentos nacionales, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Antioquia y Cundinamarca. Los cultivos transitorios presentaron una leve caída de las áreas sembradas con respecto al 2020, con una reducción del 1,2%, especialmente cultivos denominados tropicales, cereales, frutas, fueron los cultivos con una mayor área sembrada en 2021, presentando más del 70% de las áreas sembradas. Con respecto a la producción agrícola, se denota una estabilidad en la misma, una leve caída solamente del 0,1%, es decir, una producción agropecuaria que estuvo garantizada ya que el campo no paró. Ahora bien, respecto a los productos que mayormente se producen en Colombia, resaltan la caña verde, el arroz paviverde, el aceite de palma, el grano seco de maíz y el café pergamino. Solo estos cinco productos registraron un total de 51 millones de toneladas producidas durante 2021. Con respecto a las áreas sembradas, los principales cultivos permanentes fueron el café, la palma, la caña de azúcar y el plátano. Aumentaron su participación ligeramente frente al 2020, mientras que los principales cultivos transitorios, como el arroz, el maíz, la papa y la yuca, cayeron un 4%. Los cultivos que mayores incrementos registraron en la producción agropecuaria fueron algodón, 28,2%, el aguacate, 18,1%, el cacao, 15,9%, maíz tecnificado, 6,7% y palma de aceite, 7,3%. Cultivos importantes como el café y el arroz registraron caídas en la producción de 9,8% y 7,8% respectivamente. El desagregado de las evaluaciones agropecuarias municipales ya se encuentra disponible en la página web de la UPRA y se puede consultar de manera totalmente gratuita. Visite www.upra.gov.co y las redes sociales de la entidad para mantenerse al tanto de nuevos datos y el proceso de recolección de la CEBAS 2022. Y recuerde que en nuestra página de internet upra.gov.co en la sección publicaciones podrán acceder y descargar de forma gratuita importantes publicaciones para el sector agropecuario, como la zonificación de aptitud para la producción de cerdos en granjas. En www.upra.gov.co ya se encuentra disponible y de libre acceso y descarga la zonificación de aptitud para la producción tecnificada de cerdos en granjas con fines comerciales para el mercado nacional y de exportación en Colombia a escala 1.100.000. Este documento fue producto del trabajo entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la UPRA, el ICA, la Asociación Colombiana de Porcicultores por Colombia y el Fondo Nacional de la Porcicultura. Los resultados de esta zonificación de aptitud permiten identificar las áreas geográficas que presentan condiciones apropiadas para la producción pecuaria, el cual parte de un modelo conceptual basado en la integración de diversos aspectos. Según las principales conclusiones del estudio, los departamentos con área apta para la producción tecnificada de cerdos en granjas con fines comerciales son Meta, con 2.919.138 hectáreas, Antioquia, con 2.617.467 hectáreas, Bichada, con 2.399.327 hectáreas, Córdoba, con 1.667.422 hectáreas, y Santander, con 1.583.220 hectáreas. Estos cinco departamentos suman 11.186.573 hectáreas, equivalentes al 29% de la frontera agrícola nacional. Los departamentos que mostraron la mayor superficie con aptitud alta son Antioquia, Meta, Caquetá, Santander y Bichada. La zonificación descrita en esta memoria técnica es de carácter indicativo y contribuye a orientar las políticas para el desarrollo del sector, buscando un mayor impacto en las inversiones y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural. Para conocer el documento técnico de la zonificación de la cadena pecuaria, con sus antecedentes, metodología y resultados, visite www.upra.gov.co. En el módulo de estadísticas del portal Agronet, podrá acceder a informes sobre temas económicos, pecuarios, agrícolas, entre otros. Conozcamos cómo acceder a este portal. El módulo de estadísticas de Agronet busca centralizar y difundir información del sector para la toma de decisiones a través de sinergias con entidades gubernamentales, académicas, centros de investigación, gremios y asociaciones que producen información agropecuaria. Actualmente el módulo de estadísticas de Agronet cuenta con nueve menús en los cuales tenemos información agrícola, pecuaria, información de costos, de indicadores económicos, de crédito, de comercio exterior, así como de precios. Consultar información estadística en este módulo es muy sencillo. La información es de fácil acceso. Cada reporte se puede filtrar por producto y se busca con el año inicial y final que se requiera. Se puede filtrar la información seleccionando los datos específicos en cada filtro y se pueden visualizar diferentes gráficas que son descargables. También los reportes finales se pueden descargar en tablas de Excel con la información seleccionada. Dentro de estos menús podrá consultar información agrícola, como es área producción y rendimiento, información de comercio exterior, como importaciones y exportaciones, así como diferentes precios diarios, semanales y mensuales, los cuales se recolectan en las principales centrales mayoristas del país. En la red se encuentran datos estadísticos que, dependiendo del producto, se pueden consultar desde el año 2007 o incluso antes. También se encuentran unos datos más actuales que otros, dependiendo de la fuente. Para información agrícola, por ejemplo, se encuentra la proyección de evaluaciones agropecuarias del año 2020. Y se pueden consultar datos incluso en presente año. En temas de comercio, los reportes mensuales del DANI. En crédito, los reportes de Finagro. Y para precios, también se cuenta con datos semanales de este año, producidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y es así como funciona el módulo de estadísticas del portal Agronet. Fácil y práctico. Con información valiosa e importante de diferentes temas del sector agropecuario del país. Los invitamos a ingresar y consultar la información estadística en www.agronet.gov.co En el Dato UPRA de la semana conoceremos los niveles de producción de arroz en Colombia. El top 5 por departamentos y otros datos clave. El arroz, especialmente en su variedad pad y verde, fue el segundo producto que más se produjo en el país durante 2021. Se sumaron 677.000 hectáreas cultivadas, de las cuales se cosecharon 629.000 y se produjeron 3,6 millones de toneladas, según información consignada en las evaluaciones agropecuarias municipales 2021-EVAS. Además, en el país hay 12,9 millones de hectáreas con aptitud para el cultivo de arroz. De estas, 1,6 tienen aptitud alta, 3,3 aptitud media y 7,9 aptitud baja. Lo anterior, según el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, CIPRA. Y nos llena de alegría contarle la historia de Dalis Rivera, una productora de panela de Cajibío, Cauca. Ella cumplió su sueño de vender sus productos a un precio justo y sin intermediarios. Mi nombre es Dalis María Rivera, de la vereda La Meseta, municipio de Cajibío, corregimiento Campo Alegre, departamento del Cauca. El proyecto productivo de nosotros es la caña. Se procesa panela en este momento. O sea, todo lo que tenemos que hacernos en trabajo y todo eso, y lo llevamos a la plaza y allá realmente el que coloca el precio es el intermediario. Porque nosotros colocamos, decimos, no, un ejemplo, ¿no? 80, 85, pero no. Ellos primero se reúnen y ven a cómo nos pueden pagar y ahí sí ya. Entonces, pues, nos toca dejarlo a eso porque, pues, hay que pagar trabajadores, alimentación, todo. Entonces, es barato para lo que realmente se tiene que, pues, todo ese proceso es barato. En este momento la capacidad la tenemos para poder sostener el comercio que si conseguimos un aliado. Entonces, sí, Dios permita que se haga realidad ese sueño de nuestra familia. Ya nuestras salas de negocio están andando para los que están aquí. En cada una de esas salas están las personas que compran a nivel nacional e internacional en las más importantes superficies del país, hoy comprándole directamente y sin intermediario a nuestros productores y campesinos del Cauca. Venimos aquí al plan de negocio, donde hicimos un acuerdo de negocio con una comercializadora que se llama Pili Pau. Nosotros tenemos, aparte de ser productores de productos congelados típicos del Cauca, un restaurante típico, donde tenemos un producto que, pues, lleva la panela, que es el champús. Entonces, con él cerramos un negocio para comprarle semanalmente. Inicialmente, pues, ellos nos piden unas muestras. La idea de ellos es conocer la panela, la nuestra. Y ellos dicen, dependiendo de eso, piden media tonelada semanal o una tonelada quincenal, dependiendo del comercio que haya. Pero ya quedó, pues, el acuerdo comercial de que el lunes nos entrega el primer pedido. Te dicen que dos negocios cerraron, porque quiero mostrarles dos de estos más tarde. Agradecer al Ministerio de Agricultura, a la URET, también le agradezco que nos tengan en cuenta de estas jornadas. Agradecerle al Ministerio por habernos hecho la invitación por medio de restitución, que Dios les bendiga y el gobierno de Iván Duque también agradecerle al presidente por estarnos apoyando no solamente en el inicio del proyecto con nuestros productos, sino seguirnos apoyando en lo de la comercialización directamente. Que Dios les bendiga por habernos invitado y tenernos en cuenta. Para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página de internet upra.gov.com o seguirnos en nuestras redes sociales arroba upracolombia. Hasta pronto.